hola amigas y amigos bienvenidos el día de hoy traemos la predicción de cáncer para este 2022 mi querido cáncer no vayas a olvidar también checar los vídeos de predicción de tu ascendente y de tu descendente para que tengas una predicción más completa y personal a lo que es tu signo y a lo que es tu vida si no sabes cuál es tu ascendente y tu descendente por favor no dejes de buscar el vídeo que tenemos aquí en tu canal de cada una esotérica de cuáles son tus ascendentes y tu descendente dependiendo de tu hora y de tu mes de nacimiento vale bueno mi querido cáncer este año va a ser un año la verdad muy bendecido para ti a todos los signos de alguna manera hay subidas y bajadas a muchas emociones raras pero fíjate que lo que es para ti para escorpio y para pisis que son signos de agua precisamente este que es un año de agua el tigrecito de agua les va a ir muy bien cuidado con las emociones porque al haber tantas emociones pudiera haber también un poquito de explosiones de iras o de tristezas pero a nivel general te veo muy alegre te veo muy contento te veo muy estable veo que tu salud está muy bien tu economía está inmejorable en la familia veo que van a ver nuevos nacimientos ya sea que tú te querías embarazar que querías que tu pareja se embarazara tu sobrina nietos veo nuevos nacimientos veo veo nuevas personas que llegan a la familia y todo esto enriquece mucho tú eres muy familiar y eso te va a hacer muy muy feliz este año va a ser un año muy bueno para tu relación de pareja veo que se renuevan los veo felices los veo contentos si no tienes pareja veo que por ahí de febrero o marzo tú ya vas a estar en una relación de pareja que te va a ser increíblemente feliz que le va a dar la estabilidad la alegría la adrenalina la felicidad a tu vida que tanto habías estado esperando me alegro mucho acuérdate mi vida nada más se congruente con la persona que eliges no nada más con la persona que más te guste o que más te llame la atención acuérdate si lo quieres para hacer plan de vida también fíjate que tengan muchas más cosas en común de la simple atracción y el gusto ok para que precisamente después no vayan a ver truenes mejor que desde el inicio elijas a la persona insisto si ya estás buscando para pareja para el resto de tu vida alguien que realmente llene todas tus expectativas ok este es un año en el que va a haber muy buenos vínculos y relaciones muchas amistades insisto veo nuevos nacimientos incluso veo que en tu trabajo las cosas van a estar muy bien las relaciones entre todos los compañeros los jefes etcétera van a estar geniales si tienes empresa propia este es un año para consolidar tu empresa así sea una tiendita así sea un puestecito en la calle este es un año en el que puedes consolidarte muy bien y fortalecerte bastante de qué manera haz buenos vínculos con tus clientes acércate a ellos da buenos precios da buenas ofertas promociones etcétera pero sobre todo esta atención al cliente que tanto que tanto se agradece porque finalmente a lo mejor donde quiera puede haber comida rica donde quiera puedes conseguir este no sé esa ropa ese maquillaje ese lo que sea pero siempre cuando menos de todo lo que es américa latina lo que es este plus de una atención amigable un sentirte cómodo y a gusto con la persona que te atiende hace la diferencia entre irte a otro lugar o quedarte en este ok entonces crea este vínculo esta relación favorable con tus clientes para que precisamente siempre 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 te sean ahora sí que fieles y elijan tu negocio y elijan tu tu producto ok por encima de cualquier otro es un año de limpiezas y de depuraciones veo que van a ver ciertos cambios mi amor ya sabes todo lo que en tu casa en tu armario ya no ocupes ya no te sirva ya no no lo hayas ocupado en un año tíralo véndelo regálalo donalo pero sácalo todo aquello que tenemos ahí estancado nos crea ruido energético y necesitamos que la energía fluya para que puedas tener ropa nueva tienes que dejarte de tener guardada lo tonto la que ya no te pones lo mismo medicamentos si tienes un chorro de medicamentos en el típico cajón de medicamentos que todo tenemos y que no los has checado últimamente chécalo todos los medicamentos ya caducados tíralos eso te va a hacer mucho bien en la salud precisamente ten cuidado con lo que comes y con lo que tomas porque veo que pudieras tener alguna pequeña intoxicación o reacción alérgica entonces cuídateme mucho de eso vale fuera de eso en la salud te ve estupendamente bien en el dinero veo que el dinero te llega cómoda fluida y abundantemente todo el año solamente ten un poquito de precaución entre junio y julio que pudiera haber algunos gastos o algunas inversiones pero la verdad es que veo un año muy muy abundante muy próspero precisamente este año te va a ir tan bien que un consejo que te doy mi querido cáncer es ser muy empático con la familia y ser muy empático con las personas que conoces no a todos les está yendo tan bien como a ti y a veces cuando nos va tan bien y cuando están las cosas tan estables para nosotros de pronto como que somos un poquito rígidos rígidos un poquito como de ah si a ti no te va bien es porque tú estás haciendo algo mal o no estás haciendo las cosas correctamente etcétera entonces sé muy empático mi querido cáncer para que precisamente puedas ver y puedas definir realmente a esa persona a la que vamos a criticar o a la que vamos a regañar le está yendo mal porque ella está haciendo mal las cosas o simplemente está pasando por una racha dura porque acuérdate que este año mi querido cáncer más allá de otros años que tú y yo ya tenemos si me sigues en mi canal más de 10 años de predicciones y más de 10 años de estar con ustedes este es un año que realmente va a ser muy catártico ok a muchos signos les va a ir no también vienen cambios muy fuertes vienen decisiones muy truculentas que si la persona no tiene el nivel o no tiene la conciencia o no tiene la sabiduría para elegir correctamente pudieran no ser años fáciles este pudiera ser el comienzo de un cambio en el cual a muchas personas les puede ir de maravilla pero dependiendo de las decisiones que tomen no pudieran ser años muy catárticos muy dolorosos de pagar la consecuencia de decisiones tomadas en el pasado entonces se misericordioso con las personas se empático finalmente de todas formas si ya les esté yendo mal pues ya ahora sí que en el pecado llevaron la penitencia y ya solito lo están pagando y no necesitan de nuestras recriminaciones si puedes ayudar y si puedes aconsejar constructivamente si por favor ayuda 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 desde con una palabra de aliento un consejo o realmente con algo más genial siempre ayudar es bueno pero no desde el regaño y no desde la crítica ok sé muy empático porque insisto este año yo creo que te va a ir tan bien que pudieras ensobervecerte un poquito no no permitas que eso pase ok en las relaciones personales como te dije te va a ir muy bien en tu salud extraordinariamente bien cuídate de las intoxicaciones o reacciones alérgicas obviamente dile a tu pareja tus amigos si tú sabes que eres alérgico a algo dilo y si eres alérgico a algún medicamento nunca está de más cargar en nuestra bolsa o en nuestra cartera un papelito que diga soy alérgico a la penicilina soy alérgico a tal cosa para que precisamente no haya posibilidad de intoxicación ok o de un shock anafilac sé generoso en el dinero disfruta de las vacaciones y de las compras que quieres hacer los regalos que quieres hacer están estupendos solamente obviamente no te gastes más allá de lo que tienes pero fuera de eso veo que la verdad te va a ir tan bien que este año vas a poder comprarte lo que te quieres comprar y ser generoso en tus regalos entonces me alegro mucho porque vas a ser muy feliz regalándole a los que amas y ellos van a ser más felices con los regalotes que les vas a dar me alegro muchísimo bueno mi querido cáncer te mando un fuerte abrazo te mando muchos besos extraordinario inicio de año recuerda sé muy empático contigo y con todos tus familiares con sus propios procesos con sus niveles de conciencia la empatía es es algo que debe de predominar este año para activa bueno te mando muchos besos si este vídeo te gustó por favor no olvides regalarnos un like suscríbete aquí a tu canal de cada una esotérica déjame abajo en los comentarios cuáles son tus metas para este año que de qué temas te gustaría que habláramos para el resto del año que vídeos te gustaría que hiciéramos vale para ir anotando en la agenda qué nuevos vídeos hacerles que sean enteramente a su gusto y satisfacción bueno te mando muchos besos que dios te bendiga y extraordinario inicio de año mi vida bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto qué es una taroterapia en una taroterapia te leemos el tarot de marsella y el tarot de los ángeles para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico por qué tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad de trabajo o de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas con baños diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por skype por facebook en videoconferencia puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces en serio si te puedo ayudar en algo si necesitas un consejo si necesitas saber por qué estás viviendo x circunstancia que te tiene preocupado por favor ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno les dejo aquí abajo en la caja de información en mi correo electrónico se llama igual que el canal cabaguna arroba hotmail.com a este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos les mando un enorme beso linda tarde bye bye